Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda Double Edition 386 ¡Vámonos! Porque después de 84 años llega por fin el líder de Gimnasio No sé si se está escuchando, digo que sí, ¿no? Efectivamente, que ya no me lo pongo, los cascos, me despeino No lo pongo ya porque es que me reduce lo que yo escucho y tengo que gritar más para escucharme, ¿no? Pero bueno, el volumen está puesto igual En fin, ah, no ordenamos para el Gimnasio Raikou y Thanos, sí, porque si muere no me importa mucho, puedo hacer fake count Si sale algo físico, reflect Si salgo algo especial, pues bueno, puedo intentar hacer Mierda, me he equivocado Me he equivocado, Ado Es así, ¿no? Es así, ¿no? Ahora sí Porque ahora puedo bajar Y luego atravesar con un taladro el cielo Así que, ahí estás, líder Winona Sexta medalla, tardamos bastante Bueno, Malana, Winona en inglés Tardamos bastante de la quinta a la sexta Porque teníamos que farmear y tal Creo que más o menos, bueno, los niveles seguramente me pasarán Pero si no hubiese leveado, hubiese sido más duro Luchemos Chatu y Aerodáctil Bueno, he empezado con Raikou, no está tan mal Voy a intentar hacer fake count al Aerodáctil Me como un Psíquico con Chatu Pero tiro Reflect Sí Vamos a hacerlo Luego si tira Terremoto me fastidia, ¿no? Porque vuela Chatu Pero bueno, el avalancha es dolor Vale, Thunder Wave Ojo porque el Thunder Wave Raikou sí que no lo puede hacer Porque no está aplicado lo del tipo eléctrico Eso sí que me putearía Vamos a tirar Thunderbolt A Chatu, sí Porque vamos a tirar Brick Brea contra Aerodáctil Y... Double H Bueno, no es daño por Stab Está el Reflect No me debería quitar tan... Joder, me ha quitado una barbaridad Bueno, Thunderbolt No lo mato, pero le voy a tirar bastante Porque el Onda Atreno ese me fastidia un montón ¡Ah, no, tío! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Ah! Tendrá... Ah, no sé si le he puesto el Quick Cloud o el Aerodáctil El Aerodáctil no en... ¡Ah, no! Lo tenía el Pupitar Mierda dura No tengo nada prioritario Voy a tener que hacer Thunderbolt ahí Para asegurarme matarlo No es que sea un botón de devoción Pero Stone Age Stone Age ¡Qué duro! Rust O sea, me ha destruido a Raikou Y encima se cura vida ¡Y se paraliza! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a tirar a Fraigo ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Qué putada! A ver Terremoto seguro que no Me voy a dar Dragon Cloud Que soy capaz de darle al terremoto Dragon Cloud Aquí Sí, vamos a tirar Tóxico en Aerodáctil Y rezar un poco Que no falle Dragon Cloud Estoy el Rust, tío Pero le debería quedar bastante al Dragon Cloud Casi lo mato Psíquico Maldición de Noter Reflect Joder, me he quitado una burrada, ¿eh? Eso que Chattu no tiene un gran ataque especial Y Tóxico Va, ya tenemos envenenado Al Aerodáctil Vamos a ver Espero que lo haga Psíquico a Thanos Dragon Cloud Y Protect Bueno, hemos hecho a una Dragon Protect Prediciendo un Psíquico contra él Double H Reflect no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente Joder Qué asco de vida ¡Rust! ¡Oh, my God! ¿En serio, tío? Me ha predicho esto Y se termina el Reflect Como un Chattu Porque el Aerodáctil No me está causando tantos problemas Como un Chattu Me está dando tantos problemas Porque me cultea todo Vamos a un Rock Slide Y... Tóxico Stone Age Vale, lo resisto Y aún así ¡Grasnod! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¡Grasnod! ¡Grasnod! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo mato a Chattu? ¡Grasnod! ¿Qué me dices, socio? ¿Qué me estás container? Pues empezaré con turno 1 Tóxico al Chattu A la vuelta Porque... No he matado a ninguno ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Vamos a tirar al Chattu Intentar... Ah, ya está Me tuve a... Garde voy Tiraré un... Calmind No Tengo que ir a matar ya Es que protect y... Y pegar un golpe a... A Aerodáctil Yo creo que sí Porque... Si lo que raqueta es de en medio Digo yo, ¿no? Double H Aerodáctil Madre mía, no doy una No doy una predica... Ahora como tiro psíquico ahí Thunderwave Perfecto Bueno, no me ha paralizado Y bueno Nos quitamos de en medio A Aerodáctil No es que sea... ¿Quién es Rust esta cerda de Chattu, tío? Tengo que empezar haciendo tóxico, eh Hemos matado un Pokémon Skarmory Sin Raikou ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a matar sin Raikou? A ver, Moonblast y... Yo qué sé Es que no le voy a hacer nada Thunderwave Tiene sincronía, pero... No hará nada Porque ya está envenenado el Chattu Ironhead Ironhead Que es un tutor, además Me parece que no lo aprende por mí Madre mía Y se paraliza Sí, señor Mataba a Chattu, eh Con el Moonblast y el tóxico lo mataba, tío Bueno, algo es algo No lo mato Vamos a tirar Protect y Brick Brack No, 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 no Es que me tiraron Ironhead ahora Bueno, voy a tirar al Swampert Sí tiene Grasnot, ya lo sé Y todo eso, pero... Puedo luego jugar con Ironhead ahora Y luego Protect Prediciendo el Grasnot y que se muera por el tóxico Rust Espero que haga... Que haga Ironhead Ironhead al Swampert, vale Ahora sí se viene el Protect Delante del Grasnot Antes ha sido crítico Pero aún así están las agallas activas Así que, bueno Le voy a quitar algo más Protect y... Es que me va a tirar Grasnot y no lo voy a matar, tío No lo voy a matar Voy a tirar Brick... Es que es débil... Es resistente por cuatro este cabrón Voy a tener que tirar la máxima vida posible Para rezar que muera por el envenenado Skarmony No es tan problema Grasnot era evidente Rust también con Skarmony ¡Oh, Dios mío! Si no tengo a Raikou no puedo matar a Skarmony Tal cual, ¿eh? Literalmente Si no tengo a Raikou no puedo matar a Skarmony Aún faltaba un turno Vamos a tirar... Es que va a ser más rápido, ¿verdad? Vamos a tirar Rocks Light Nada, vamos a tirar Protect Y vamos a tirar Brick... ¡No! ¡Súper! Ha tirado Rust Ha tirado Rust Podría haber tirado a la lancha Ha tirado Rust Ha tirado Rust No vayas a por Hariyama No vayas a por Hariyama No, no ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? Bueno, al menos... A ver, el envenenado Le pasa factura Ahora sí, no voy a fallar el Protect y Brick... Cambia a Skarmory ¿Por quién? Por Peliper A ver, ahora la Protect no la fallo Grass Knot Vale, ahora... Después de 84 años voy a matar a Chatto Focus a Chatto Focus a Chatto Vamos a matarlo... En la vuelta Porque, pues, he perdido un terrible sufrimiento En la vuelta... Focus a Chatto, ¿eh? Gargoyle aún está vivo, por suerte Pero... Skarmory Vamos a tirar Rocks Light y... Protect Porque, bueno, va a morir El Hariyama sí que lo puedo intentar mantener un turno más Rocks Light A ver si... Bueno, es más rápido que los dos Así que la única forma de ganar es flinchear a muerte O críticos O flinche críticos Iron Head Que va a contratarnos Perfecto Hurricane Ha hecho Focus a Hariyama Ha tirado Hurricane Madre mía Brick Break No, tóxico ahí, ¿verdad? No, no No, no, no Brick Break Mata a Hariyama No es problema Hurricane puede dolerme, ¿vale? Pero... El problema es que es más rápido Skarmory que Swampert ¡Mátalo! ¡Maldición dammit! ¡Flinch! Sí, señor Vale, ahora, amigos Se viene Gardevoir Protect, ¿vale? Protect por el Iron Head Y Rocks Light Que le voy a... ¡Ah! ¡No te paralices! Esto es más rápido ¿Somos igual de Speed? ¡No! ¡Avoit, no! Cerda capitalista ¡Avoit, no! ¡Avoit, no! Ya mataba el Peliper Y ganaba experiencia Rust Qué injusto, por Dios Ya estaba muerto ese Peliper Todos tienen Rust, tío Raikou O sea, es el... Es... Va, Raikou es... No solamente es la clave Sino que es más use Que no lo... Que no lo sacrifique ¿Cómo lo voy a matar? La única forma es que le tira un terremoto En un turno de Rust Pero pegando segundo Y... Y aún así somos igual de Speed ¿No? Porque algunas veces he atacado yo De algunas FSR Así que... Vamos, flinch Flinch Mata a Peliper Y flinchea a Skarmory Bueno, doble flinch Doble flinch Sí, bueno Peliper ha flinchado Es más rápido No me mata el Iron Head, eh Vale Ahora, no falles el Rock Slide Contra Peliper Por favor Te lo suplico Golpe crítico Vale La cosa buena es que gano experiencia ¿Vale? Eso siempre es útil Aunque no sube de nivel Altaria Le voy a quitar... Es que no tengo... Tengo la mt de terremoto Si no, entonces le voy a quitar terremoto Y le voy a poner Ice Beam, eh Draco Meteor Ojo Porque tiene Altaria Tengo a Gardevoir Pero... Me ha destruido analmente Por Dios Vale Esto se puede ganar A ver Primer turno Chatu Aerodactyl Tiene Grass Knot Es que... Ese Grass Knot, tío Es como la perdición Tengo que empezar con Raiko Para hacerle el Thunderbolt Lo más rápido posible Pero... Si le hago Thunderbolt Me como un Stone Age Hariyama Raiko Fake out Thunderbolt Y luego Thunderbolt Y mato a Chatu Me como un Stone Age Porque... Y que se arreglos quiera Chatu es... Demasiado Y encima Raiko No lo puedo sacrificar O sea, lo necesito De turno inicial El Raiko Porque si no No tengo nada Que pueda matar Sólidamente a Chatu O sea, lo necesito De turno inicial Pero es que encima Si abre con el Aerodactyl Me fastidia un montón Porque claro El Stone Age Con el Reflect Vale Pero es que Tengo que hacer Stone Age Sin el Reflect Y si tiro Reflect Chatu empieza a hacerme mierdas Aunque... Es que ese Thunderbolt, tío No, no me he equivocado Ese Thunderbolt, tío Debería quitarle más a Chatu, tío Y no lo mato ¡Ah! ¡Ah! Ice Beam ¿Y si empezamos con Swampert? A ver Tengo Terremoto Vale, entonces Puedo quitarle O meter Ice Beam Ice Beam Aquí O sea, puedo meter Ice Beam A Swampert Le quito Terremoto Porque en este enfrentamiento No me vale para nada Y... Podemos intentar Ice Beam y Thunderbolt O sea, hacerle Focus De turno 1 Y luego, pues Proteger a Raikou Intentar ir a por Aerodactyl No tengo Scaldar Lo cual estaría bien Porque quemar Al Aerodactyl Sería buena mierda ¡Vamos! ¡Winona! Vas a caer Cerda Capitalista ¡Madre mía! ¿Alguien ha dicho un reto? Pues Esto es un reto Mmm... Y además tiene Altaria, ¿sabes? Puto Chatu de mierda, tío Está al 53 Está al 53 además Focus a Chatu Esto es súper efectivo El Thunderbolt Esto es súper efectivo Esto es súper... Bueno, coño Le he ensayo de Ice Beam Pues voy a hacer Rock Slide, ¿eh? Porque... Es que es single target, ¿eh? Pero... ¿Cuánto tiene stat? Bueno, es que voy a dañar al Aerodactyl En realidad tampoco está mal, ¿no? Pero... Tiene muchísimo más ataque Bueno, muchísimo, hombre No te pases, pero Rock Slide Ninguno hace daño por stat Pero es que con esto también daño al Aerodactyl Vamos a hacerlo Double Age Swamper Perfecto Tiene mejor defensa que Reco Vale, mitad de la vida Thunderbolt Thunderbolt Casi lo mato, tío ¿No ha sido crítico? ¿En serio? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué le he quitado tanto ya antes, no? Vale, Rock Slide Perfecto Chatu muere Maldita seas, Chatu Muérete Muérete Porque antes quizás le he tirado un Thunderbolt En un Roast Ah, pues entonces quizás sí Empezar con Hariyama Empezar con Hariyama FakeCout y Thunderbolt Y mataría a Chatu Pelipper Vale Vamos a tirar Thunderbolt a Pelipper Y Aerodactyl Avalancha Stone Age Stone Age ¿Qué dices, tío? Tío, necesito el Raikou vivo Es que encima mirad la defensa que tiene Pelipper ¿Sabes? A ver, lo he hecho mejor Pero... Bueno, yo creo que voy a tener que dar un revivir a Raikou Pero es que si no, no tengo forma de matar al... Al Skarmory Ninguna Bueno Anselot ha subido el nivel Pupitar Escaldar Encima me va a quemar ¿Sabes? Encima me va a quemar Y vamos a reírnos poco Creo que Flygon Pero es que si tira al... No aprende Thunderbolt Gardevoir Le voy a tener que enseñar Thunderbolt a Gardevoir ¿Eh? Quitarle Psíquico Yo creo que sí, ¿eh? Y encima es que Skarmory tiene el Iron Head Da igual que le enseñe ¿Sabes? Vamos a hacer focus al... Pelipper Tiene buena defensa Pelipper, tío Si no lo mata lo flinchearás Ya verás Joder, tan cerca, ¿en serio, tío? Flinche... Oh, crítico Sí, oh, qué bien Tiene una defensa que te cagas el Skarmory Pero vale Ha ido por Swampert Por algún motivo Aunque sea de tipo agua Hurricane Que no ha fallado Swampert muere Y eso lo lamento Pero dejo al... Pelipper ahí Maldita sea, no le afecta el tóxico, tío Eso era tan clave Vamos a tirar Garra Dragón Y Screech Voy a bajarle la maldita defensa al Skarmory Es la única forma de matarlo Con el equipo que tengo ahora mismo Bajar la defensa Iron Head Por suerte no tiene tanto ataque Skarmory Y Pupitar pues tiene una defensa... ¡Me ha matado! Menos mal que estaba yo diciendo que no me iba a matar Porque me ha matado Altaria Momento de esto Voy a tirar Protect con Flygon Y Moon Blast Y veremos A ver El Iron Head Ese es que es el Iron Head, tío Todo depende de que pegue primero Fire Blast Bueno, aún así no me debía matar Aunque me va a quitar bastante Ha hecho Focus, tío Seguro que estáis diciendo ¡Qué bien, Luna! Te estás desesperando ¡Qué divertido, verdad! No es nada divertido Es muy difícil Porque tengo un equipo que es muy malo contra esto Vamos a tirar Fake Out Fake Out Y Garra Dragón Súper efectivo Vale, a ver Le he quitado la mitad de la vida Ahora otro Garra Dragón me falta Iron Head Puto Skarmory ¿Cómo lo voy a matar? Si es que tiene Rusta además el Skarmory Vamos a regresar Que sea yo más rápido Es más rápido Flygon que Altaria Esto es importante a tenerlo en cuenta Esto es muy importante Voy a enseñar el Lanzallamas a Flygon Porque si no Quedan dos Pokémon Pidgeot Podría haber sido peor Vamos a tirar Garra Dragón Tóxico Está en el 56 Me saca 10 niveles Brave Beard A Flygon Me lo destruye igual, eh O sea, ya te digo Vamos, tóxico Ese tóxico El buen Staller Iron Head A por Flygon Y no me lo matas Esto es GG Will Play A ver Hemos avanzado, ¿vale? Ahora Ahora En nuestro camino hacia la victoria Hemos aprendido Nuestros... Todos tienen Rust, tío O sea, me parece Súper rastrero Porque Me sacan un montón de niveles Y todos se pueden curar media vida A ver Nuestro camino hacia la paz Es la extinción de los Vengadores Nuestro es el Trailer De Vengadores 2 A ver Eh... Flygon Tú necesitas ataques de fuego Como lo... Esto Pero yo no tengo llamarada No, porque se compra La siguiente ciudad A ver Tú necesitas Eh... Esto Voy a tirarle el... ¿Cómo se llama? Bulldoze Y le voy a enseñar lanzallamas Esto ya Para El... ¿Cómo se llama? Esto es para El... El... Ahora Thunderbolt Le quito psíquico Y le meto Thunderbolt Y luego A ver Tengo psíquico No tengo... No tengo la meta de psíquico Si le quito psíquico No lo puedo volver a enseñar No puedo hacerlo No puedo enseñarle Thunderbolt Al... Al guard de boir A ver Hemos dicho que de un fake out Y un Thunderbolt Matamos al chatu, ¿no? Chatu Que... Déjale tú, ¿vale? A ver Eh... Siguiente Intento Tercer intento ¿Vale? Eh... Nadie me garantiza Que lo vaya a poder hacer En este vídeo Pero... Pero este es el reto, ¿no? O sea... Nos estábamos quejando Que poco a poco Lo podríamos hacer Pues ahora Se viene El retamen ¿Vale? El reto Si veo que me cuesta Un montón Lo que voy a hacer Va a ser Ir a la siguiente ciudad Y petarme Todos los entrenadores De por medio Que es el plan inicial Que teníamos Pues lo ejecutaríamos ¿Vale? Ah... No, no es así Eh... Haríamos el plan inicial Además podría ir a comprar Le mete de llamarada La cual... Eh... La cual me irá mejor Que lanzallamas Para matar a Scar ¿Que puede fallar? Sí, pero... Tiene más potencia ¡Vamos! Tercer intento Contra Alana Combate Durísimo ¿Vale? Porque está siendo Durísimo Está siendo Muy hard A ver Hemos... Ah... Es que que me abra Con aerodáctil Es una mierda Tío Porque me tira Un stone age Y me quitará La mitad de la vida El Raikou Esto es una mierda O sea que abra Con aerodáctil No me ayuda Porque... Bueno Si me... Si se paraliza O sea se paraliza ¿No? Si se... Si... Si falla El fake out Es lo mejor Que me puede pasar Es que me quita Media vida Solo con eso Primer turno Raikou Ya pierde media vida Y Raikou Es must ¿Vale? O sea Raikou Lo necesito Para pasarme A ver Hemos matado a Chatto De turno 1 Hemos aprendido De los dos combates anteriores Thanos sube el nivel Bueno Se agradece Es gratis Vale Pelipper Es que Ahora el thunderbolt Era clave Pero claro El stone age Y esas mierdas No me lo vayan a dejar fácil Vamos a cambiar a swampert Y vamos a tirar tóxico Contra Pelipper Porque tiene muy buena defensa Tiene 100 de base defensa El Pelipper No lo parece No lo parece Pero lo tiene A ver Stone age Falla el stone age Podría haber tirado el thunderbolt Hurricane Que va contra hariyama Ha fallado el stone age El Hurricane Que tiene 75 de precisión No falla Y me mata De un golpe No falle Me mata Bueno Me mata Si tampoco era normal Pero tiene 75 de precisión Pero tiene 75 de precisión Y me mata A ver Pelipper 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 Pues yo creo que chato Es que Ray como lo quiero guardar Maldita cerda capitalista Vamos a tirar Aerodactil Rockslide Y creo que Aerodactil Me da más problemas Vamos a tirar psíquico No Moonblast tiene más potencia ¿Verdad? Entonces voy a hacer Moonblast Stone age Es que No falla Bueno No me ha matado Rockslide Flinchea A Pelipper Sería La clave Es que no le quito Ni la mitad de la vida A la Aerodactil Eso es una mierda A ver Moonblast Soy más rápido que Pelipper Lo cual está bien Ahora Estaría bien que tirase Un Hurricane Y lo fallase Moonblast Vale Está Hurricane A Chibius Podría haber protegido Bueno En serio Tío Voy a tirar a Pupitar Voy a tirar a Pupitar Rockslide Mato Al Aerodactil Como seré Espérate No tengo Tengo gara rápida A ver El Rockslide no lo mato Tengo gara rápida Puedo jugármela Pero voy a tirar a Protek Diciendo un Skull Así le puedo hacer un turno Double age Que va con Swamp Bueno Aerodactil Me lo quito de en medio Vale Lux Tienes que subir de nivel Sube de nivel Por amor de Dios Es que Es que lo necesito Tu defensa Oh Se ha flincheado Podría haber tirado Un Rockslide Vale Skarmory Skarmory Te voy a ignorar Muy hardcore Vamos a rezar Eh Screech Tengo que hacerte Bueno Esto tiene Gara rápida ¿Verdad? ¡No! ¿Dónde está mi gara rápida? Justo Pero no lo mato Vale Se flinche a Skarmory Skandar Tío No Tío O sea ¿Cómo lo dejas tan cerca? Ahora sí que es momento De sacar a Raikou Es que no tiene a Tirani Tan aquí Se nota A ver Ahora sí que se viene Raikou Raikou que va a tirar Un Thunderbolt Contra Skarmory Muy hardcore Y Vamos a tirar Rockslide Mato a Pelipper Thunderbolt Súper efectivo Contra Skarmory Que tiene una defensa Que te cagas Pero la defensa especial Es otra historia Daño por Stab No tiene robustez Lo mato de un golpe Gracias He podido Vale Sabemos que lo puedo matar Ahora no Fizer Rockslide Vale Hemos matado los dos Gratis No ha muerto ninguno Raikou Demuestra que es un científico loco Mato Scientist Altaria Tengo Ice Beam Tengo Ice Beam Y Pidgeot Vale Voy a proteger a Raikou Voy a tirar un Ice Beam Contra Altaria Y luego pues intentaré Tira Tóxico Contra Pidgeot Para intentar Stalearle un poco Braithbeard Contra Swamper Tío Uno se quiere quitar Raikou de en medio Lo puede resistir Lo ha resistido A ese Ice Beam Si ese protec Ice Beam Te lo comes Altaria Te lo comes Daño por 4 ¿Qué me cuentas? Sofio ¿En serio lo has resistido? Vamos a ver Rocks Light Mi Thunderbolt Es que no lo mato De un Thunderbolt Oh Que asco A ver Thunderbolt Super efectivo Contra Pidgeot Pero nos sacamos 6 10 niveles Casi lo mato ¿Eh? Braithbeard Ojo porque ha ido Contra Raikou Lo puede resistir No lo resiste Tío Pero mueres por Mueres por el Raikou No mueres por Recoil Que me cuentas Que me cuentas No mueres por Recoil Que me cuentas Que me cuentas No mueres por Recoil En serio Tío Bueno Sabemos que Ojo porque Sabemos que ahora Soy más rápido Que Altaria Lo hemos sabido De antes Somos más rápido Que Altaria Y si tira Y si tira Braithbeard Y yo lo resisto Gano Y si tira Braithbeard Y no lo resisto Pierdo Por cierto Soy más rápido Que Pidgeot ¿Vale? ¡Russ! ¡No! No puede ser No ¿Dónde estaba ese Braithbeard? Vamos a tirar Revivir Es que Es que no No, no Tío Revivir Hombre Te diré Te diré Agilidad Ojo Ahora es más rápido Pero tengo dos Pokémon vivos Y él solo uno Ese Revivir De la ver ¡No! Ese Revivir Será clave Thunderbolt Lo mato Rust Hubiese sido mejor Toxic Porque No le voy a quitar Nada de vida Con ese Thunderbolt Ese Garaz Bueno Le va a dañar ¿Vale? O sea Esos dos ataques Le va a dañar Pero no creo que le quiten Ni la mitad de la vida Sigue, claro Lo digo No creo que Ni que le quite La mitad de la vida Pues sigue Braithbeard Va Raikou Tú lo puedes resistir Si lo resistes Ya he ganado ¡Critico! ¿En serio? ¿En serio? ¿Un crítico? Ahora me sales Vale Daño por recoil Garra Dragon Tú puedes Garra Dragon Tú puedes Mátalo Flygon ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? He tirado un crítico He gastado un revivir Que era súper necesario No tengo revivir Si lo hubiese tirado tóxico, tío No, tío Si lo hubiese tirado tóxico Lo hubiese estaleado un montón Hubiese podido estalear ¿Dónde están mis críticos? Mis críticos No lo sueles Braithbeard Si lo resisto Puedo ganar Porque se hace daño Por recoil Mátalo Mátalo Flygon Crítico Crítico O mátalo directamente Tú puedes ¡No puede ser! No puede ser No puede ser Vamos a tirar Una hiper poción Porque si tira un Un Braithbeard Gano Si tira un Braithbeard Gano Tira Braithbeard Tira Braithbeard Exasperante, tío No puede ser Que lo haya dejado Con un punto de vida Tantas veces Vale Estamos en las mismas que antes Braithbeard No me mata Si yo le tiro crítico Gano Si le tiro crítico Gano Si le tiro crítico Gano Crítico Crítico A ver Ahora tira Rus No así que yo le puedo hacer Garrodragón Luego le hiper Vale 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 Lo voy a hacer Ahora se cura, ¿no? Pues voy a tirar Dragon Claw Dragon Claw y se cura Ahora luego hiper poción Y tira Braithbeard Se queda con poca vida Pero se queda con menos vida Y entonces le puedo tirar eso Vale Ahora yo le tiro Hiper poción Vale Tira Braithbeard Tira Braithbeard Por favor Tira Braithbeard 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 No, tío No, tío No tira nunca Braithbeard Cuando está a punto de morir Tío No lo quiere Qué asco de vida En serio estoy tan cerca Tres veces Y no lo consigo, tío Tres, cuatro Ya he perdido las cuentas Encima se cura mucho más De lo que le quito, tío ¿Dónde está ese crítico De Garadragón? Tío No ¿Dónde está ese crítico De Garadragón? Vale Es que estoy gastando Todas las pociones Voy a sacrificarme Qué injusticia Por Dios, tío He estado tan cerca, tío He saboreado la victoria O sea He estado Lo he saboreado Lo he saboreado Lo volvemos a intentar, eh O sea Esto no termina aquí Volvemos a intentar Volvemos a empezar Con Chatu y Zanderol Por cierto Ha ganado experiencia Raikou Al menos si sube en nivel Le quedan mil puntos Ojo Porque Raikou Subir de nivel Es muy bueno Es que esto es una mierda, tío Es una mierda Lo hubiese ganado, eh Lo hubiese ganado Pero no ha querido Matarle de ese Zanderol Si lo hubiese tirado Ese tóxico, tío Hubiese estaleado Y hubiese ganado, tío Pero es que no No lo había calculado bien Maldita lana Esto no termina aquí Esto no termina aquí Si pierdo otra vez Me plantearé ir a levear, eh Porque esto va a ser muy duro Swampert es muy clave En este enfrentamiento Si lo puede aumentar la potencia Porque sus Rockslides Peguen más Y tenga más defensa Y por lo tanto aguante más Ese Swampert está muy bien Raikou también es muy clave Lo que pasa que Que empiece con Aerodactyl Es lo peor Porque Es un ataque gratis Que me hace, ¿sabes? Si yo le tiro Porque como no lo mato Del Thunderbolt A Chatú Porque si lo matase el Thunderbolt Podría hacer fake out Aerodactyl Thunderbolt Y ya estaríamos Pero claro Tengo que hacerle el fake out Porque además no me pegue Porque... Claro Porque además ese fake out Es el daño residual Que le necesito Que no lo mato Que el Thunderbolt No puede fallar, ¿no? No puede fallar El Stone Age Bueno Nos quitamos a Chatú De en medio Estoy... Y además estoy pensando En darle el referente Experiencia a Raikou No digo ni en broma, eh Pelipper Bueno, el Thunderbolt Lo mato Pero claro Vamos a tirar Eh... ¿Qué me tirará Hurricane ahora, verdad? Voy a tirar Swampert Por el Stone Age Y voy a tirar Protect Prediciendo ese Hurricane A Hariyama Vamos Stone Age A Swampert O a Hariyama Que entonces no me quita la vida ¿Vale? Stone Age Que no falla Como no Y... Hurricane a Hariyama Estoy prediciendo bien No, no intentemos Rock Slide Vamos a cambiar A Hariyama Voy a tirar Hurricane Entonces voy a cambiar Por Pelipper Ahora Me tirará Eh... Hurricane Lo resistiré por tipo roca Double Age ¿No doble Age a Hariyama? No, doble Age a Swampert Hostia, me quita un montón Bueno Two Hit Chaos Swampert, eh Lo mato de dos golpes No, de tres Golpe crítico Hace que sean dos Y se flincha a Aerodactyl Bueno, Pelipper Digo Vale, Rock Slide Es que el Double Age Me mata Es que... No, voy a tirar Rock Slide Y Protect No le mates Resístelo Por un punto de vida Espera Que no está bien enfocado esto No está bien enfocado la cámara Tío No, tío A Void Ahora se ha enfocado A Void a Pelipper No, bueno Al menos no ha sido A Void a Aerodactyl ¿Vale? Al menos no ha sido A Void a Aerodactyl Vale, ha tirado Skaldar Al menos he predicho bien el turno Skarmory Es que el Skarmory Necesito al Raikou Necesito sacar a Raikou limpio Para eso quizás debería sacrificar al... Al... Al este Voy a tirar Rock Slide Sacrifiquemos a Pupitar Para poder sacar Raikou limpio Y tirar un Thunderbolt Y matar al Skarmory Iron Head No lo mates No lo mates Un PS Un PS Necesito a Tiranidas Tío Skaldar Vale, ahora tiremos a Thunder Un Thunderbolt De hecho lo voy a tirar contra Es que No sé si tirarle a Pelipper Porque en el caso Si he tirado a Pelipper Lo mato Y a Skarmory también Pero claro Luego a la vuelta Sale otro Pokémon Y a Skarmory tengo forma de matarlo Y Pelipper no tanto Entonces voy a tirar Rock Slide Voy a tirar Ice Beam Porque si lo congelo Puede ser la clave Que necesito para ganar Si lo congelo Al Skarmory Voy a ignorarlo Tan hardcore Voy a ir a por el compañero Vale Pelipper muerto Raikou sigue vivo Iron Head no me mata Sube de nivel Si señor Sube de nivel Y ahora Ese congelado Que estamos esperando Skarmory Skarmory Sii 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 Ese congelado Si señor Si señor A ver Vamos a tirar Ice Beam Un Contra Contra Altaria Protek Me froto las manos Draco Meteor No No Tenía que ir a por Raikou Tenía que ir a por Raikou Ojo porque Ha tirado un Draco Meteor Ojo porque Ese Draco Meteor Hace que esté a Menos dos De 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 esto Tengo que ir a por Skarmory Vamos a tirar Gardevoir Calm Mind Thunderbolt Skarmory Vale No estoy muy seguro La verdad Pero bueno Mato al Skarmory Porque Gardevoir Osea Ahora Mi plan es Dejar a Altaria A un lado Está a menos dos De ataque especial Lo dejo a un lado Mato al Pidgeot Tiene terremoto Tío Tiene Que me estás Contando Tiene terremoto Raikou Raikou No puede ser Tiene terremoto Tío Tiene terremoto Que me estás contando Así no me ha quitado mucho Pero es que Pidgeot Me destruye Bueno Ojo Si tengo fake out Tengo fake out Tengo fake out Tengo fake out Fake out psíquico Fake out psíquico A Pidgeot Vale Altaria no es tan problema A Pidgeot Moonblast Fake out Fake out Dracometeor A Hariyama Bueno Ha hecho dos Dracometeors Está A menos cuatro Ahora Altaria lo puedo prescindir Moonblast Contra Pidgeot Altaria No es ningún problema Pidgeot Tóxico Tóxico Porque si uno de los dos Va a morir El otro no Entonces el que muera El que no muera Matará Vale Breakbeard Hariyama muere El daño del cole es intenso Porque Hariyama Tiene una vida Que te cagas Ese Moonblast Matará a Pidgeot Terremoto No me mata Al Gardevoir Porque Ya hemos visto Lo que he quitado Antes Luego tengo Moonblast Contra Altaria Que no me puede hacer Moonblast Llamarada No me quita nada de vida Contra Gardevoir Y aún me queda Flygon Y aún me queda Flygon Ganaremos Con dos Pokémon Ganaremos Con dos Pokémon Moonblast Y Garra Dragon Y ahí está Garra rápida Si señor A más uno Super efectivo Por Stab Si no lo mato Está Garra Dragon En principio Flygon es más rápido Que Altaria Así que lo debería matar Aún no cantemos Si 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 señor Madre mía El combate Del siglo Cuarto intento Cuarto intento Lo he conseguido Lo he conseguido Golpe aéreo Me das ¿Sabes? O sea Cerda capitalista Eso me das Golpe aéreo De mierda Ha sido de los combates Más intensos De todo Este gameplay Me voy a curar Y ahora Ya podemos orientarnos Para la séptima medalla Así que Garra voy a ir a entrenar A full Tiranitar Necesito el Tiranitar Vale O sea No hay más Tiranitar Va a ser la clave Para que yo gane La siguiente medalla No hay más O sea Si no tengo Tiranitar No me voy a pasar La siguiente medalla Que estará en el 60 Ya Y estará en el 60 O sea Más me vale Farmear mucho Y Tiranitar Eso también Tiranitar Sí ¿Vale? Es un Más Es un Bast ¿Vale? Ya están todos No A Hariyama no está Por el 45 Pero es que El pobre Hariyama No va a hacer mucho Es que creo que Te tengo que Aguantar Hariyama No prende a Bocajarro Tengo que Tengo que abandonar Hariyama Tío Pero que pongo Tengo que capturar Algo que sustituya Al Hariyama Pero Urgentemente Esos fakeouts Son muy útiles ¿Vale? Pero Hariyama Es el que menos Está haciendo La siguiente medalla Es de tipo psíquico ¿Sabes? O sea No va a hacer nada Este hombre Ha sido como Bueno Esta medalla Ojo Porque los fakeouts Solo por los fakeouts Ya van la pena ¿Vale? O sea Realmente Se tiene que aceptar Que el fakeout Ha sido Un Una win condition Interesante ¿Vale? Ah Ya tenía otra experiencia Aquí Vale Pues seguiremos Con el plan Encontrarlos Buscarlos Y matarlos Así que nada Después de este Combate emocionante Madre mía La vida La vida Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en twitter LunaXX99 En contenido acá abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Nos vemos Adiós Adiós Adiós